Recuerda a la hora de hacer involucramiento que cuando uno da seguimiento uno puede que quiera llevar a una persona de menos a más, uno quiere invitar a una persona a un siguiente evento pero esa persona uno lo deja plantado una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces. Tú tienes que tener postura en el negocio, tú tienes que darte tu lugar y yo te recomiendo que tengas una lista de seguimientos y de personas que todavía no han tomado una decisión y si después de una, dos, tres veces que te han quedado mal todavía no te definen, tú les hagas una llamada muy puntual y les digas si realmente quieren formar parte de la oportunidad o quizás tal vez sólo quieran consumir el producto pero que te definan porque para ti es muy incómodo andarlos llamando, andarlos invitando y no recibir una respuesta positiva, recíproca. Es por eso que tienes que definir esa lista de seguimientos que todavía no te han dado un buen sí, un buen no y llegar a un punto en donde después de un mes de varias veces de darle seguimiento tú lo llames y tú le digas mira Carlos realmente ya te he invitado unas dos, tres veces en todas las ocasiones me has quedado un poco mal. Quiero preguntarte si realmente tienes algún interés. Yo no quiero sonar insistente y definitivamente no quiero causarte ninguna molestia pero para mí es importante el hecho de que tú me des un buen sí o un buen no. Es importante que tengas tu lista de seguimiento y que finalmente llames a tu gente y los concretes para que ellos te den un buen sí o un buen no a la hora de dar el seguimiento.